Yo uso mi vitalidad para lograr relatos deportivos mucho más precisos. Que vaya al arco, va López. Algo, viado, qué profil. Horrible López, horrible. Raúl, comentame la jugada. Infortuna. Se toman en el área, atención. ¿Cómo? Están hablando de la mano de alguien por acá. Va a venir el centro, atención, el centro desde el arquero. El árbitro detiene el juego, le va a sacar una tarjeta troja. Es pulsado, se va, es pulsado. Ahora se arma una tremenda tribulca. Objetos contundentes que caen, se ha desmadrado el partido. Eco en tu cuerpo, vitalidad en tu vida. Eco de los Andes, el poder de la montaña.